Es miércoles de Tech Class y vamos a ver qué está pasando en el mundo de la tecnología. Pedro Soles-Bertiz regresa a la música gracias a su inteligencia artificial. Disney acaba de presentar su nuevo robot para los parques de la zona de Star Wars. Microsoft por fin compró Activision Blizzard. Y Sony acaba de presentar su nueva consola PlayStation 5 Slim. Así que, empecemos. Vamos a hablar ahora de inteligencia artificial que sigue teniendo dos equipos. Los que están en contra, que se mueren de miedo, que dicen que es Skynet, que es la humanidad muerto, que no es Satanás. Y los que están utilizando esas herramientas justamente para promover su talento, para ampliar su conocimiento o para potenciar su creatividad. Nos da mucho gusto que ahora nuestro querido Pedro Soles-Bertiz va a volver a la música justamente a través de inteligencia artificial. El ex líder de la recordada banda de finales de los 80's, Arena Hash, anunció con gran alegría en una publicación en Facebook que ha podido cantar en una canción inédita. De esta manera cuenta que antes de dejar de vocalizar, había compuesto una canción que nunca logró cantar. Sin embargo, gracias a una nueva campaña publicitaria del regreso de un yogur, podemos escucharlo cantar la canción Amor, yo te perdí la fe. Sin duda, a más de uno les alegró la noticia, ya que el ícono del rock peruano podrá volver a cantar a través de esta tecnología e incluso componer nueva música. Así que podríamos ver el gran regreso de Pedro Soles-Bertiz gracias a la tecnología. Bueno, interesante la propuesta y estamos viendo muchas veces en redes sociales a voces que ya no están entre nosotros cantando nuevamente o artistas que existen cantando covers de otros artistas a través justamente de la inteligencia artificial. Buenísima la idea y si quieres escuchar esta nueva canción, bueno, a través de la campaña publicitaria debes seguir los pasos, pero ojalá que esto sea una idea para que Pedro pueda hacer música original nueva y empezar a compartirla con todos sus fans que acá estamos. Chéveres. Desde que Microsoft anunció en el 2022 que iba a comprar Activision Blizzard por nada más y nada menos que 70 mil millones de dólares, surgieron varios opositores. Sin embargo, después de una larga lucha de idas y venidas, ya por fin van a poder concretar esa compra. El pasado viernes 13 de octubre se dio por finalizada la batalla legal de Microsoft contra los reguladores de comercio de Estados Unidos y Reino Unido. Con la aprobación de la Autoridad de Mercados y Competencia de Reino Unido, se dio por finalizada la compra, tras no haber ninguna apelación. Así es como Phil Spencer comunicó alegremente la decisión final con un emotivo trailer, por lo que algunos de los videojuegos de Activision Blizzard y juegos móviles de King estarán presentes en el Xbox Game Pass. Por otro lado, el polémico CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, permanecerá en su cargo hasta finales de este año para ayudar en la transición de la compañía a manos de Microsoft. Sin duda, esta ha sido una de las adquisiciones más comentadas por lo largo que ha sido todo el proceso para poder concretarse y que ya por fin podamos tener todo el catálogo de Activision en la Xbox Game Pass. Así que, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿Eres fan? ¿Ya quieres ya poder utilizar todos estos juegos en tu Xbox? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda que ya está disponible la tercera edición de los TechPod. Son súper chéveres, compatibles con todos tus dispositivos y además te van a ayudar a tu musiquita, tus videojuegos, si es que tienes clases virtuales totalmente táctiles, el sonido rediseñado especialmente con una calidad buenaza. El case es chiquitito, lo puedes tener en el bolsillo siempre contigo y se carga con un puerto USB-C. Así que, bueno, tienes más de 5 horas de sonido continuo, así que disfruta la tecnología de Tech en tus manos con los TechPod. Ahí te dejo el código QR para que sepas dónde encontrarlos. Desde el lanzamiento de la PlayStation 5, ahí por finales del 2020, siempre se ha rumoreado que eventualmente va a salir su edición Slim, como ha pasado con todas las consolas de Sony desde la PlayStation 1. Lo que sí, siempre que se lanzaba el modelo Slim, era no solamente una consola de menor tamaño, grosor y peso, sino también de un menor precio a la consola original. Bueno, ya se anunciaron, ya se vieron los detalles de cómo va a ser la nueva PlayStation 5 Slim y adivinen qué, mismo precio. Sony lanzó un teaser trailer mostrando cómo lucirá el nuevo modelo PlayStation 5 Slim. Podemos ver que la consola tiene cuatro paneles de cubiertas separados con la parte superior más brillante y la parte inferior mate. Como es usual, en todas las consolas Slim de la compañía, suelen ser más pequeñas y obviamente esta no es la excepción. Es así como este nuevo modelo redujo un 30% en el volumen, un 24% en la versión digital y 18% en la versión física respecto a los modelos anteriores. La consola tendrá las mismas especificaciones de software que su versión original y una vez que se agote el modelo actual de PlayStation 5, este modelo Slim será el único disponible en el mercado. Bueno, esta PlayStation 5 Slim saldrá a la venta en noviembre de este año a 499 dólares, siendo exactamente el mismo precio en el que se lanzó el PlayStation 5 original allá en el 2020. Lo cual eso ha hecho que los fans no estén muy contentos porque obviamente hay mucha gente que se aguantaba al esperar a la Slim porque sabían que costaba más barato y ahora, pim, esta sorpresa. O sea, no bastó con que nunca haya stock de la consola original y todo como para que ahora que venga la Slim cueste lo mismo. ¿Qué pasa, Sony? ¿Qué pasa, amigos? Bueno, los estudios Disney que este año están celebrando 100 años tienen muchas divisiones que tal vez no son tan conocidas, ¿no? Normalmente los ubicamos en las películas, las series y los parques temáticos, pero ellos tienen toda una división de ciencia y tecnología e incluso robótica y acaban de desarrollar un robotito espectacular que ya está paseando por los parques de atracciones. ¿No lo viste? Ahí va. Así es, en la reciente Conferencia Internacional sobre Sistemas y Robots Inteligentes del equipo Disney Research presentó su nuevo robot sin nombre provisional. Y en un primer vistazo, este robot tiene una apariencia muy similar al troide bípedo que se popularizó en los videojuegos de Star Wars Jedi, llamado BD-1. De esta manera, el pequeño robot puede caminar en terrenos accidentados, mantener el equilibrio, mover sus antenas, señalar con la luz, mover la cabeza y extremidades para transmitir gestos. Dicho robot tiene un sistema de aprendizaje mediante visión por computador, por lo que puede crear expresiones bastante convincentes. Al parecer, la idea de Disney es que este tipo de robots animados estén en los parques de la compañía para que interactúen con el público, puesto que, recientemente, estos droides han estado paseando en ciertos parques de la compañía en la zona Star Wars conocida como Galaxy's Edge. Así es, ya los soltaron a los parques y ha sido increíble la reacción de la gente porque, primero, que son adorables y después que siguen creando la atmósfera de que cuando visitas el parque temático de Disney, literal, estás en otro planeta, ¿no? Siguen agregando elementos que están cumpliendo la primera idea original que era Chiqui y yo estuvimos ahí en la conferencia, te cuento, cuando Bob Iger presentó el concepto. Y la idea es que iba a haber droids, iba a haber muchos aliens, iba a haber muchas criaturas extrañas caminando por este parque. Cuando se inauguró, lamentablemente, no fue tan así. Habían por ahí un par de troopers y Kylo Ren, eso era todo. Pero cada vez le agregan más. Ahora tenemos a Sokka, al mando a Grogu, está Boba Fett también. Y cada vez agregan más elementos extraños interplanetarios. Ahora tenemos a los droids. Así que, poco a poco, se sigue redondeando la idea de estar en otro planeta en los parques Disney. Así que, qué chévere. Lo viste aquí en Tech Plus. ¿Te gustó? Ponle me gusta, comparte y comenta. Y ya sabes que nos encontramos el viernes con más Tech Flash, todo lo que pasa en el mundo techie y el domingo la versión de Tech por América. Así que, nos vemos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!